¿Qué es la innovación de los Sistema Nacional de Salud? Y esta bolsa de recursos son vasos comunicantes, son los que hay y lo que tenemos que hacer es que se comuniquen y en aquellos sitios en los que podamos apostar por la eficiencia nos permitirá distribuir esa bolsa para la innovación. No es una cuestión de ahorrar o no ahorrar, es una cuestión de distribuir mejor los recursos en el Sistema Nacional de Salud para apostar precisamente por la innovación.